León recibe al Puebla en el Nou Camp, jornada 13, sábado 5, 19.50 horas, síguelo por Mediotiempo.com Luego de las palabras de Jorge Vergara, dueño de Chivas, indicando que el América no le espantaba, Miguel Herrera, técnico del América, le respondió y le indicó que si bien las águilas no le espantan al dueño del conjunto rojiblanco, lo que sí debe espantarle es la situación porcentual que viven actualmente. No está descubriendo ningún hilo negro, no es que él haya estado hace 100 años y descubrió el fútbol, obviamente que ellos no tienen nada que perder y mucho que ganar, nosotros lo único que tenemos que ganar es 3 puntos y sí ponemos en riesgo muchas cosas, pero así es un clásico y lo entendemos como es y lo vamos a salir a jugar como se juegan los clásicos con esa determinación. Primero no estamos para espantar a nadie, somos un equipo de fútbol que intenta ganar jugando bien al fútbol, que hace dos años es el mejor equipo de México y a lo que sí le debe espantar a él es que tiene que fijarse en la tabla porcentual, eso sí le debería espantar porque la tabla porcentual obviamente la tiene ya ahí a su espalda, eso es lo que le debería estar preocupando, más que ganar a la América, más que se espanta a la América, tendría que fijarse en la tabla porcentual, entonces sí debería espantarse más que en Halloween, un torneo de 8 puntos, 12, 13 puntos que van a ser, no sé, si ganan todos serán 20 puntos, no sé si salvarán, pero si llegan a ser 2, 3 puntos más, el siguiente torneo está ahí entre los 4 de abajo, entonces eso sí le debería dar miedo, no tendría que estar pensando en Halloween, debería estar espantado porque entonces si su inversión se viene para abajo. Pues pregunta en Argentina, un fútbol sin River, es la posibilidad que tienen todos los equipos, si haces mal 3 años, 3 años, no es un torneo, no es como en otros lugares del mundo, donde un torneo malo te lleva a la división de ascenso, a la segunda división, no sé cómo se llaman en diferentes lugares del mundo, acá son 3 años de hacer malas cosas, te llevan a un descenso, no a un torneo malo, entonces si estás ahí metido, involucrado en la parte porcentual es porque vienes haciendo las cosas mal, por lo menos ahorita 2 años, el mal torneo lo han tenido ellos, no es que América los deje fuera, sino simplemente un mal torneo es el que deja fuera a un equipo y sí, trataremos de dar la puntilla no pensando en eso, pensando nosotros en ganar 3 puntos. La verdad que tiene un buen plantel, como equipo es un buen equipo, no han tenido un buen resultado, no han tenido un buen torneo, es otra cosa, pero el plantel, no vamos a poner en tela de juicio la calidad de Marco, de Denígris, de Rafa Márquez, de Araujo, hasta el Chico Fierro este, que ya está siendo consolidado en un equipo titular, y tienen una banca como Zabá de repente, ni hablar de Reynoso todos los años que tiene jugando ahí, Michel, hoy Vidrio está retomando un buen nivel, o sea, equipo hay. América volverá a su cuadro titular con Moisés Muñoz en la portería, el Maza Rodríguez, Mosquera y Juan Carlos Valenzuela en la defensa central, la Juni Aguilar por las bandas, en el medio campo estarán el Negro Medina, Rubén Zambuesa y el Cuic Mendoza, y adelante estarán Luis Gabriel Rey y Raúl Jiménez. Desde la Ciudad de México, en imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán en línea, con Mediotiempo.com.